Y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estás viendo este video. Te envío un abrazo, gracias por estar. Damos comienzo con la lección 1. El título, el significado de los milagros. Vámonos a ir directamente a los principios de los milagros y vamos leyendo. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas y aquí están ya dando una referencia de que un milagro es una expresión de amor. Y eso es maravilloso. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen. El cual está más allá de toda posible evaluación. Y eso es hablando de nuestra mente que hace la evaluación. ¿Verdad? Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En ese sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Y es que el amor es la base de todo, de todo lo que nosotros experimentamos. todos los milagros significan vida. Y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente, ¿no? Con tu mente, ¿verdad? Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Y esto es por lo siguiente. Hay ocasiones, imagino yo, que debe referirse a ocasiones cuando nosotros o estamos atravesando por una experiencia muy complicada o una persona que amamos mucho lo está, como por ejemplo una enfermedad muy fuerte. Y de manera consciente nosotros estamos esperando que un milagro lo sale sin comprender. Que parte del propósito de esa experiencia en el plano físico era justamente hacer un ajuste en la energía de todo ese proceso kármico del que somos participantes, ¿verdad? Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. O sea, nosotros vemos los milagros como algo que no es normal, más es todo lo contrario. Son muy naturales. Cuando no ocurren es porque algo anda mal. Todo el mundo tiene derecho a los milagros. Pero antes es necesario una purificación. Es necesario que tú vayas moviendo con conciencia tu energía, ¿verdad? Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los milagros son una especie de intercambio como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, esas leyes que rigen el planeta en el que nos estamos desenvolviendo. Brinda más amor tanto al que lo da como al que lo recibe. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Y aquí vemos tal vez los milagros son una expresión del amor. Y eso está claro. A veces nuestro ego nos lleva a que nosotros, esos milagros con los que nosotros nos podemos conectar, hacer una falsa percepción y hacer todo un circo alrededor de ellos adjudicándonos y haciéndonos más grandes o creyendo que solamente nosotros somos capaces de producir ese efecto, ¿verdad? La oración es el vehículo de los milagros. ¿Qué importante es esto? La oración es un recurso muy poderoso. Es el medio de comunicación entre lo creado, eso que se manifiesta, y el creador. ¿Ok? Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. ¡Qué importante! Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia o el nivel superior o espiritual de la experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. Es como un puente. Siempre he dicho que los pensamientos es el inicio de esa creación, ¿verdad? Por eso la oración es bien importante durante este proceso, pero sacando tu ego de expectativa y permitiendo el ser espiritual que sea el que guíe todo el proceso, porque el ser espiritual con lo que se conecta y trabaja es con el amor. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Fíjate cómo te dicen, cancelan el pasado en el presente. Tú no puedes cancelar el pasado desde el futuro. Tú lo cancelas desde tu momento presente. El momento presente es un regalo. Y vivir con conciencia tu presente, afirmando tu más alta verdad espiritual, es un regalo. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción, degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva. O más bien, el uso no creativo de la mente. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Y el tiempo es nuestras percepciones. Aquí en este planeta nosotros nos guiamos de manera lineal. Percibimos un presente, un pasado, un futuro. Pero en el plano espiritual todo ocurre de manera simultánea. El tiempo no existe. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumenta la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Siempre voy a mencionar esta anécdota. Tal vez a ustedes les haga sentido, tal vez no, pero a mí me hace sentido. Cuando yo doy algo que alguien encuentra atravesando por alguna situación y la persona me da las gracias en ese momento, yo le digo, no, gracias a ti. La persona puede quedar un poco perpleja porque entiende que quien tiene que estar agradecido es él, pero no. Yo también tengo que estar muy agradecida porque en ese momento específico yo estoy en la posición de dar. Y yo reconozco ese acto como uno donde la energía se está moviendo de manera continua. Eso hace que yo reconozca que el dar y el recibir es un acto de gracia del que tenemos que estar agradecidos en todo momento. No solo cuando se recibe, sino también cuando se da. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Y es que cuando comenzamos a trabajar desde la ley del amor, no vemos separación. Todo lo que hacemos, entendemos y comprendemos que es un acto de retroalimentación. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad. No las del tiempo. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Y es que cuando los milagros ocurren, ocurren desde tu espíritu, que es eterno e infinito. No desde tu cuerpo o el plano físico donde está funcionando a través de la percepción y de tu mente. Los milagros son expresiones naturales del perdón. Por medio de los milagros, aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. No quedarnos con esas rencillas, con esos sentimientos que no nos sirven, porque si eso lo vamos cargando, eso es lo que llevamos a los demás. Además, los milagros se asocian con el miedo, debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. ¿Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. A veces nosotros todo lo percibimos a través de los ojos físicos y creemos una parte de lo que nosotros estamos percibiendo, pero la verdad es todo. Y hay muchas cosas que desde nuestra perspectiva humana nosotros no podemos conectar. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y, por lo tanto, las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Un milagro existe en aquel que está atravesando un momento difícil y en lugar de apegarse a la carencia, puede ver la maravilla de la experiencia que se desarrolla y se desenvuelve a través de la experiencia que está atravesando. Los milagros son parte de una cadena eslabonada del perdón que, una vez completa, es la expiación. Y la expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. La expiación es aquel acto, lo podemos resumir como todo aquello en lo que nosotros envolvemos nuestra energía, que nos permite transformar, transformar todas las experiencias que nosotros hemos tenido y atravesado en nuestro recorrido como alma. Por lo tanto, hay ocasiones donde experimentamos situaciones muy complicadas y comprendemos que ciertas experiencias eran necesarias para nosotros poder hacer un equilibrio en todo lo que nosotros hemos envuelto nuestra energía. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Todo aquello que tú has hecho, expiar es aquello que tú has hecho, que tú entiendes que has ido en contra de la ley del amor, comenzar a soltar esos nudos, a moverte en otra dirección. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros y el miedo es una de las cadenas más grandes. Y el miedo no significa tú tener miedo a X o a otra cosa. En ocasiones tenemos miedo de perder a alguien, tenemos miedo de atravesar cierta experiencia, etcétera, etcétera. Los miedos son las cadenas más grandes que nosotros podamos tener. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía y es de Jesús. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Imagínate tú la experiencia de este gran maestro atravesando un proceso tan doloroso como lo era estar siendo crucificado y tener esas palabras de amor donde dijo Dios perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Miren la grandeza de su ser y el amor que conecta a Jesús con todos los hermanos, con todos sus hermanos. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Recuerden que el cuerpo, para ti, tú tienes unas limitaciones. Es una percepción, pero el espíritu sabe que no hay limitaciones. Los reconoce. Se reconoce como un ser eterno e infinito. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. No es la mente la que dirige ese proceso, es el espíritu. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Por eso, Jesús no curaba a todo el que se encontraba en el camino. Es como si Él sabía quién había aprendido su lección. Esa lección, esa lección que lo llevaba a expiar o a deshacer alguna acción previa, en algún momento de su recorrido como alma. Por lo tanto, Jesús sabía exactamente su espíritu, a quién ya podía curar porque había aprendido esa lección. Por lo tanto, la experiencia ya era innecesaria. ¿Ok? Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercensiones, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Y al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Y aquí están hablando de todos aquellos pensamientos que nos llevan a tener limitaciones, división, miedo, confusión. Culpa, vergüenza, etc. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da camina a intromisiones. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Y esto sucede, puede ser, cuando de repente tú estás atravesando por una enfermedad muy, muy difícil, que tú has decidido que necesitas utilizar en tu proceso de expiación o de deshacer toda aquella energía que tal vez impactó la energía del otro, no basada en el amor, ¿verdad? Entonces, de repente, durante ese proceso, tú haces unos ajustes y unos cambios en tu ser y abrazas esa experiencia y logras trascender a través de el abrazar esa experiencia como una perfecta en tu proceso. Entonces, de repente, aunque no sanes físicamente, tú abrazas, contienes, integra esa maravillosa experiencia. Entonces, tal vez no es observable, otras personas no vieron que tú sanaste, pero en realidad sí sanaste. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea, reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Hasta que tú no comprendas que cada experiencia que tú atraviesas tiene un proceso divino y maravilloso para tú espiar todo lo que tú has creado durante tus distintas encarnaciones, ¿verdad? El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de ser deselectivamente. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Esto es importante. A veces nosotros nos encontramos atravesando experiencias donde pensamos que todo es negativo, que todo es carencia, que todo es problema. Cuando tú puedes ver la luz de esa experiencia, en automático la oscuridad desaparece, ¿verdad? El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. A veces pensamos que la carencia está limitada únicamente a no tener dinero. La carencia es todo. La carencia es falta de humildad, es falta de paz, es no tener la capacidad de mirar las bendiciones que tenemos cada día y conectarnos nada más con aquellas experiencias, con el lado positivo, con la oscuridad de esa experiencia en lugar de conectarnos con esa luz. De ahí nacen todos nuestros problemas. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. La mente es la que hay que dominar. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listos para ellos. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal, fuera de lo normal, que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. Trasciende nuestra percepción lineal del tiempo. En ese sentido, un milagro es intemporal. No conoce de esas leyes del tiempo. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Por último, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Vamos con el ejercicio que nos toca en el día de hoy. Es importante destacar que estos ejercicios lo que hacen es que entrenan tu mente de forma sistemática para que tengas una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Entonces, dice también que las reglas generales es que primero, los ejercicios deben practicarse con gran precisión, tal como se indique. Esto te va a ayudar a generalizar las ideas en cuestión a toda situación en la que te encuentres, así como a todas las cosas y personas en ellas. Segunda, asegúrate de no decidir por tu cuenta que hay ciertas personas, situaciones o cosas a las cuales no les puedes aplicar estas ideas. Esto interferiría en la transferencia del entrenamiento. La naturaleza misma de la percepción verdadera es que no tienes límites. Es lo opuesto a la manera en que ves las cosas ahora. En general, los ejercicios procuran incrementar tu capacidad de ampliar las ideas que estarás practicando de modo que lo incluyan todo. Esto no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Los ejercicios mismos reúnen en sí las condiciones necesarias para este tipo de transferencias. Ok, entonces se te pide que tú hagas este ejercicio cuando tú lo sientas que es necesario. Son sencillos, no requieren mucho tiempo, lo puedes hacer no importa dónde te encuentres, no te requieren de ninguna preparación y va a haber un ejercicio por cada lección. Ok, vámonos directamente al ejercicio de la lección 1. El título es, nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Y te dicen, uno, mira lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Ejemplo, esta mesa no significa nada, esa silla no significa nada, esta mano no significa nada, este pie no significa nada, este teléfono no significa nada. 2. Luego mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Ejemplo, esa puerta no significa nada, ese cuerpo no significa nada, esa lámpara no significa nada, ese letrero no significa nada, esa sombra no significa nada. 3. Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado, ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas, visualmente, con lo que entres en contacto. Al practicar con la idea del día, hazlo con total imparcialidad, no trates de aplicarla a todo lo que se encuentre dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual a otra, a cualquier otra. Y 4. Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día. Esta lección, la número 2 y la número 3. Preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche. No deben pasar de un minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. Por lo que te dicen en el punto 3 es que tal vez cuando tú tienes que aplicar el concepto a algo, tu mente te va a llevar a que tú no quieras seleccionar algo que para ti es importante. Ejemplo. Para mí los cuarzos son muy importantes, yo los amo. Entonces te dicen, si tú estás en un lugar donde hay cuarzo y estás viendo el cuarzo, no lo saltes. No tu mente te lleve a decir, no, de ninguna manera yo no voy a decir, ese cuarzo no significa nada. ¿Ok? Que no seas selectivo en las cosas. Simplemente con lo que contaste, inclúyelo. Y no tienes que contactar todo. Con eso terminamos la lección número 1. Muchas gracias por llevar esta aventura, recorrerla conmigo. Muchas gracias. 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 Gracias.